Comenzar con este seminario sobre el trabajo remoto como herramienta para acceder a las oportunidades de emprendimiento global. Hoy tenemos el placer de tener a Dali Vidic y a Mario Pinto con nosotros. Yo soy Guillermo López, consultor en Laureon, y hoy vamos a tener una conversación bastante casual sobre el trabajo remoto y las posibles oportunidades que pueden surgir de ahí, con testimonios de la isla de Tenerife. Vamos a escuchar a Dali y a Mario contar sus experiencias con respecto al trabajo remoto y yo voy a ser un poquito de moderador de la conversación. Antes de comenzar esta charla, os quería contar un poco sobre Laureon y quiénes somos y lo que hacemos. Principalmente somos una consultora de innovación, estrategia y emprendimiento y trabajamos tanto a nivel local como internacional, pero desde luego nos encanta participar en proyectos que ayuden a dinamizar la economía de la isla de Tenerife y nosotros somos firmes promotores del trabajo remoto, tanto que lo tenemos muy integrado en nuestra cultura. Ya desde 2017 teníamos un modelo de trabajo remoto y tras la pandemia se ha confirmado que el trabajo remoto puede tener muchos aspectos positivos. No obstante, también tiene ciertos peligros que vamos a ir discutiendo a lo largo de nuestra conversación. Y antes de empezar, quería presentar dos proyectos en los cuales estamos actualmente involucrados. Uno que se llama Work and Play, es una marca del Cabildo de Tenerife que tiene el objetivo de promover la llegada de digital nomads, nomads digitales, a la isla de Tenerife, al igual que trabajadores remotos. Todo este programa se ha puesto en marcha para ayudarles en la llegada, en el recibimiento y en cualquier necesidad, pregunta, duda que puedan tener. Además, nosotros somos los actuales agentes dinamizadores de la comunidad, ya que hay sobre todo tres grandes zonas, una en el norte de Tenerife, otra en el sur y otra en la zona de Tenerife y la Laguna. Y los principales actores, que pueden ser co-living spaces o co-working spaces, pues son nuestra referencia directa con respecto a los números digitales o trabajadores remotos que llegan a la isla. Entonces, nuestro papel es un poco más el de dinamizador de la comunidad. Y por otro lado, estamos también involucrados en un proyecto que se llama UNIT, en el cual se está explorando la opción de trabajo remoto para la universidad y el desarrollo profesional de los estudiantes. De hecho, este próximo lunes 22 de mayo, nuestro CEO José Fortes va a participar en el evento final, en el cual se van a explicar las conclusiones de este proyecto y va a dar una ponencia a la que están todos invitados en la Universidad de la Laguna sobre el trabajo remoto y sus implicaciones en general. Sin más dilación, vamos a pasar a presentar a nuestros invitados de hoy, Dalí Didich y Mario Pinto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues la sala es vuestra. ¿Podemos empezar quizá contigo, Dalí? Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre cuál ha sido tu experiencia trabajando en remoto. Mi experiencia trabajando en remoto viene por dos ramas. Yo soy desarrolladora web y, por la otra parte, soy dietista-nutricionista. Entonces, he trabajado en remoto haciendo consultas online y también trabajo en remoto en un proyecto por las tardes que se llama Kielsen, que es un proyecto que trata sobre una fantasy league, crear una fantasy league de fútbol. Y, bueno, ahí trabajando un poquito. Perfecto. Y, con respecto a ti, Mario, ¿qué experiencia tienes tú con el trabajo remoto? Buenas. Bueno, mi experiencia, sobre todo en desarrollo de software. Actualmente, desempeño este puesto en LeanMind. En concreto, estoy centrado en ingeniería de datos. Y, entonces, la experiencia que tenemos es que podemos tener una relación con diferentes personas en distintos sitios. Es decir, mi rol, al final, trata de comunicarse con personas que pueden estar en Estados Unidos, personas que pueden estar en la península, y que el poder trabajar en remoto permite tener esa posibilidad de juntar tanto talento por medio de una fibra óptica. Eso es súper interesante. Entonces, puede ser por un lado. Y, también, por otro, por las tardes, estoy en un proyecto de una aplicación en la que me permite trabajar con una serie de personas que viven en Londres. Entonces, el poder trabajar en remoto ha permitido que se pueda dar pie a ese emprendimiento, esa posibilidad de sacar adelante un proyecto. De otra manera que se sienta imposible. Así que, eso es lo que a mí me ha permitido trabajar en la modalidad de modo remoto. Como preparación para esta charla, estuve investigando un poquito LeanMind y vi que uno de los servicios que ofrecéis es incluso mezclaros con el equipo de otras empresas para desarrollar conjuntamente el desarrollo software que estáis haciendo. Exacto. Entonces, esto hasta me parece bastante interesante. A lo mejor podrías contar un poco vuestra experiencia de comunicando con otros equipos en remoto si verdaderamente la comunicación ha podido ser tan fluida como se necesita para un proyecto de estas dimensiones. Sí, en LeanMind lo que nosotros hacemos al final es, eso es lo que comentas, nos integramos con los equipos de desarrollo de otras empresas y nosotros al final entramos en una relación de colaboración en la cual esas personas ganan con nosotros y nosotros ganamos con ellos y crecemos en conjunto, se forma una sinergia. Y suele ser necesario, un requisito indispensable que exista esa cultura de remoto para que sea lo más fácil. También entran cuestiones como asincronía, que al final hay comunicaciones asíncronas, comunicaciones asíncronas. Las comunicaciones asíncronas suelen ser con mensajería como tipo Slack o Microsoft Teams que te permiten pues esas comunicaciones que no urgen en el tiempo poder tenerla a diferentes momentos de tiempo o las comunicaciones asíncronas que se suele hacer por videollamadas o cualquiera de estas herramientas de comunicación virtual en síncrona. que normalmente nuestra tarea al final es programar y podemos compartir la pantalla y empezar a hacer el programa y empezar a tener feedback ahí de oye pues esto hay que seguir por este lado, esto que podríamos hacer lo mejor por aquí y a nuestro oficio nos permite hacer eso un poco, o sea nos facilita eso. Perfecto. Y Dali, por ejemplo en tu caso que tienes perspectiva de dos sectores distintos, ¿cómo valorarías la posible falta o lo que muchas personas creen que en remoto el problema de la comunicación, dirías que verdaderamente hay un problema o es como dice Mario el planteamiento inicial, si existe esa cultura de remoto realmente no es un problema sino hasta realmente un pro de que hay una conversación que está totalmente con historial o cómo es tu perspectiva? Pues mira, yo diría que en los dos ámbitos es muy diferente porque en el ámbito de la nutrición las consultas son online y son individuales, entonces es más la comunicación con el cliente y saber cómo llevar una consulta como si fuera en físico pero con la comodidad de estar en casa. Aún así en el desarrollo lo que me he encontrado es que he mejorado las capacidades comunicativas porque al final tienes ciertos momentos en los que estar en una reunión con una persona y saber llevar no ya un guión sino la forma de comunicarte con el problema en el que tienes en un tiempo dado hace que sea más eficiente. Entonces saber comunicarte, saber decir oye, necesitamos esto a tal hora, cómo podemos quedar para solucionar este tema, te comparto la pantalla, vemos que tenemos a dónde podemos llegar, estimar las horas, todo eso te hace ser como más eficiente y llevar una autogestión que no te lo da estar en la oficina, creo yo, desde mi punto de vista, porque la oficina pues bueno, al final lo tienes ahí a tu compañero y le puedes contar alguna cosilla o lo que sea, pero llevas ese registro y llevas mejor el tiempo. Claro. Y ahora, hablando del tiempo, la flexibilidad que por ejemplo puede dar el trabajar en remoto, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo podéis separar el trabajo de vuestra vida, por así decirlo, fuera del trabajo? ¿O es sencillo establecer esa barrera? Yo la manera que he intentado hacer esa economía de trabajo y estar en casa es establecer un espacio en el que se te crea el modelo mental de que estás ahí para trabajar. Una vez sabes de ese sitio, ya no estás trabajando. Entonces, incluso rutinas como vestirte e ir a tal sitio, establecer esos modelos mentales que te permitan un poco conciliar esa anomalía, ¿no? Porque al final es un hecho que se ha expandido a raíz de la pandemia y no ha sido sencillo de adoptar, porque si no, es lo que tú dices, llega un momento que no sabes si estás trabajando o estás descansando. Entonces, es muy importante tener esas barreras mentales que te permitan un poco decir, bueno, ya he cumplido hoy, salgo de aquí, no vuelvo a entrar y ya ha terminado el trabajo. Y ya tu casa sigue siendo tu casa, no es el lugar de trabajo. No se mezclan las cosas. Y, por ejemplo, Dali, ¿tú has tenido también experiencias de trabajo presenciales o ha sido más bien hasta ahora híbridas remotas? En la parte de nutrición han sido de las dos. Desde el trabajo, desde una oficina haciendo consultas en remoto y desde mi casa haciendo consultas en remoto. Y en el caso de Kielsen, sí que estoy full remoto, porque cada uno de nosotros está, hay gente de Irlanda, gente de Holanda, gente de aquí, y sí que es full remoto, porque si no, como bien dijo Mario, no sería posible llevar a cabo el proyecto si no fuera así. Pero es verdad que estoy totalmente de acuerdo con Mario, de que tener como esos huequitos donde tú tengas tu horario laboral, vestirte de calle en tu casa para poder estar separando esa dualidad, está muy bien. Aparte de que también, aunque estés en tu casa, tener una buena oficina y un buen entorno también mejora muchísimo la sensación. Y aprovechando esta oportunidad que tengo de preguntarte, porque has hecho las mismas consultas en tu casa o en una oficina, ¿ves alguna diferencia? ¿Crees que a lo mejor el ir a la oficina y a lo mejor usar un coworking o un sitio fuera de tu casa podría ayudarte a hacerlo mejor? ¿O piensas que a lo mejor el tiempo que te aguardas de ir al coworking, si mantienes esas rutinas, incluso te es más rentable? Yo creo que depende un poco de la persona. Yo sí que es verdad que en mi caso me gestiono muy bien en mi casa, en esos ambientes porque sí que me he preparado mi zona y demás para poder trabajar desde casa y estar cómodo. Pero es por eso, porque yo ya tenía un background donde trabajando en remoto, en consultas, pues me era mucho más fácil desde casa. Pero en el caso del coworking, si tu entorno en tu casa no es tan favorecedor o quieres que tu entorno sea un poquito más profesional y demás, yo sí que en el coworking he estado varias veces y la verdad es que creas un ambiente de trabajo que aunque no sean tus compañeros en sí, pues sí que tienes esa comunidad, tienes a gente que está en tu misma situación y puedes hablar con ellos de lo mismo y lo veo una buena sal de hacerlo. Vale. Y luego, pasando a otro tema, con respecto a... No te diría ni una cosa ahí, Guillermo. Sí, claro, por supuesto. Porque me parece súper interesante lo que dijo. Porque es verdad que ir a un coworking o ir a encuentros con gente en presencial diría que se podría mirar de dos formas, ¿no? Al final, yo el trabajo en remoto sí que lo veo más eficiente, como bien decía. Pero hay momentos que creo que en presencial se dan conversaciones y espontaneidad que en remoto es difícil, ¿no? Porque no es fácil en remoto ir a molestar a alguien y decirle, oye, ¿qué opinas sobre esta forma de hacer esto? O sea, no surge ese contenido. En cambio, en presencial, tener una persona, aunque no sea de tu equipo, sino poder opinar es mucho mejor hacerlo de forma un poquito en físico, ¿no? Y creo que también puede estar interesante ahí el tema de coworking o poder establecer algún tipo de momento que se pueda tener esa presencialidad para tener esa oportunidad. Me ha gustado esa puntualización porque se me ha ocurrido esta pregunta y es que vuestros trabajos actuales remotos, ¿lo habéis conseguido en remoto o presencial? Es decir, hablando con gente que al final habéis conectado y han dicho, bueno, pues podemos hacer esta colaboración en remoto. ¿O lo habéis conseguido por internet? Por LinkedIn, por ejemplo. ¿En presencial o ambas cosas? En presencial, ¿no? O sea, ok. Yo justo fui a una charlita de este estilo y haciendo un networking conseguí el proyectito por la tarde. Claro, tengo que confesar que la historia de Dali ya la conocía, pero me intuía que quizá Mario también había conseguido el trabajo remoto de manera presencial. Entonces, claro, al final las conexiones presenciales siguen siendo muy importantes, ¿no? Porque es como el elemento humano en su máximo exponente. Tenemos todas las variables, ya no solo escuchar y ver, sino también pues el sentir a la otra persona cerca, ¿no? Todo el lenguaje no verbal aquí ahora mismo que estamos viendo en la mitad de nuestro cuerpo, ¿no? No, realmente tampoco nos estamos viendo en tres días, sino a través de un vídeo. Y, claro, pues esa presencialidad, esos eventos, que aquí retomamos un poco lo que hacemos nosotros en Work & Play. Facilitar dentro de una comunidad de trabajadores remotos que se puedan encontrar e incluso hasta por temas, ¿no? Ustedes dos que, por ejemplo, tienen como el desarrollo de software, si en Tenerife estuviéramos organizando más iniciativas para juntar a desarrolladores de software y a través de ese talento a empresas de fuera que están interesadas en contratar a desarrolladores de software en general, que hay una carencia a nivel global, ¿no? Pues estaríamos, de alguna forma, facilitando la llegada de más trabajo remoto de calidad de la isla, ¿no? Y ahora mismo, prácticamente, mucho talento está queriendo irse afuera o en busca de trabajo. Pero, claro, esta movilidad remota a lo mejor puede ser lo que puede facilitar el que se quede en la isla, ¿no? ¿Habéis participado, aparte de Dali, que me ha comentado el evento de este Work & Play? ¿Mario, tú has participado a lo mejor en algún evento ya en Tenerife? Sí, sí. ¿O en las islas? Bueno, hemos conseguido Dali en alguna. ¿Y justo? ¿Se ha cortado? Bueno, mientras esperamos que Mario se reconecte y creo que lo hará en breve. A lo mejor nos podrías hablar ahora. A ver, Mario, parece que se había cortado un poquito. Entonces, si quieres, puedes retomar. Eso que sí, lo que también te permiten un poco también los eventos y todas estas ocasiones que puedes conectar con gente, es que el poder hablar, aunque no sea en términos de yo me dedico a esto o lo que sea, sino ver que esa persona contigo puede encajar y que pueden construir algo aparte sin tener que entrar en detalles, es algo que solo se da en presencial. Sabes que hay sinergia, que hay simpatía, que hay conexión humana al fin y al cabo, y eso es lo que permite llevar a cabo proyectos. Porque yo no llevaría un proyecto con una persona que me cae mal, con mi talento. Claro, claro, claro. O sea, lo voy a pasar mal. Entonces, yo quiero llevar un proyecto con una persona que sé que va a ser un proyecto de uno, dos, tres años, me sienta bien y que cada momento sea bueno o en los altibajos nos apoyemos, ¿no? Porque al final lo que importa no es el resultado, sino el trayecto. Claro, desde luego, sí. Sobre todo ese aprendizaje mutuo, ¿no? Que ambos tengan algo que contribuir y al final muchas veces las ideas vienen de un sector distinto. No tiene por qué también ser desarrollador, sino a lo mejor ha estudiado ADE o ha estudiado cualquier carrera, biología, lo que sea, y de repente juntos veis, ah, pues tú puedes esto, yo pongo esto y para adelante. A lo mejor podríamos hablar también sobre cómo veis actualmente el trabajar en el moto en Tenerife y quizá un poco de cara al futuro, cómo pensáis que Tenerife podría desarrollarse o qué iniciativas, qué os gustaría que ocurriese en Tenerife para a lo mejor ayudar a ustedes a seguir desarrollándolos como profesionales. ¿O incluso para ayudar a otras personas a que puedan también adoptar esta modalidad en remoto? ¿A eso ocurre alguna propuesta o algo que nadie es pensado? Por mi parte yo diría, eso, más eventos que permitan conocer más gente, que se crean sinergia, espacios que permitan que cuando se hayan creado esas conexiones se puedan desarrollar ahí, ¿no? En unos espacios en concreto, que pueden ser esos los co-working, porque yo creo que el cambio ese no va a ser de un día para otro, porque se tiene que establecer una especie de cultura para poder adoptar todos los beneficios que se puedan tener. Pero es necesario dar, poner los cimientos, ¿no? Esos pequeños cimientos que permitan dar lugar a crecer o a construir las casas esas, que nos permitan cambiar un poquito el modelo que tenemos actualmente. Y Tenerife yo creo que es ideal, ¿no? Porque tiene gastronomía, tiene ambiente de todas las islas, tiene montes, tiene playas, o sea... Tampoco para todo el mundo. Tampoco que envíe a ningún otro sitio. Desde mi punto de vista, yo creo que el trabajo remoto a día a día, sobre todo en nuestro ámbito, en el desarrollo de aplicaciones web y software, todo lo que tenga que ver con IT, etc., es casi el día a día y el futuro. Porque realmente es lo que dijo Mario, puedes estar aquí y trabajar con gente de todas partes y en sitios diferentes. Y sí que es verdad que concuerdo en el tema de los lugares, de sitios donde nosotros podamos acudir, ya sea co-working, estos eventos, y sitios para trabajar, para estar allí, si no tienes un lugar en tu casa que tengas habilitado, o para hacer con la familia, que haya una conciliación y demás, es verdad que sí que sería un improvement. Y sobre todo cambiar ese mindset de decir, oye, el remoto sí que es una posibilidad, y dejar de hacer el filtro por híbrido y físico, porque al final, desde el remoto, tienes un abanico de puertas abiertas que estamos echando atrás simplemente por tener que hacerlos de casa. Y ustedes que estáis un poquito más metidos que yo en el desarrollo de software, porque yo prácticamente nada, ¿diríais que tenemos la infraestructura suficiente desde un punto de vista técnico para desarrollar vuestros trabajos sin problemas? ¿O diríais que os faltaría a lo mejor algo? Porque pienso que tenemos fibra óptica, por ejemplo, que eso es algo, me imagino, que es esencial para tener una conectividad mejor, pero ¿desearíais algo más desde ese punto de vista de infraestructura? No sé si ahí... No se lo necesito, el portátil y la fibra. Y ya está, perfecto. Y por lo demás, y ya si tengo una terracita, el somisito... Claro, ya así todo es mejor. Y por ejemplo, desde un punto de vista de skills o habilidades que se necesitan más allá de las de programación, por ejemplo, me imagino que muchas veces en el desarrollo de software trabajáis en inglés. se necesita al final, ¿no? El inglés, si queremos ir a trabajar en remoto. ¿Cómo es vuestra experiencia? Sí, sí, no. Sí, no, sí. Vale. Es un gris, ¿no? O sea, depende... Digo el sí, si quieres tenemos posibilidades, ¿no? Porque al final abres el abanico bastante, bastante. Pero puede haber colaboraciones con gente de la península y estamos todavía en un mismo entorno lingüístico, ¿no? Pero si es verdad que el inglés es complicado, complicado, se le complica. Porque al final estás perdiendo muchas oportunidades. Y ya desde que haya una persona que hable inglés en ningún grupo, por respeto, por lo menos, hay que intentar que esa persona entienda toda la problemática que se trata de resolver por el software, lo que sea. Entonces ya te ves obligada a utilizar esa lengua. Perfecto. Yo creo que para concluir, quizá también ver un poco las sensaciones que tenéis de la llegada de los trabajadores remotos a la isla, en normas digitales, ¿habéis sentido que hay más personas que están llegando a Tenerife de fuera para trabajar aquí? ¿O no ha entrado en vuestro círculo? Desde mi punto de vista, sí. Yo sí lo he notado bastante y tengo compañeros que están llegando de varias ramas diferentes que vienen aquí precisamente por eso. Incluso gente que en su momento se tuvo que ir durante la fuga de cerebro famosa y demás, y ahora están volviendo porque pueden realizar sus trabajos en remoto desde aquí. Entonces sí que veo que ha habido un aumento y que mucha gente, teniendo la posibilidad de estar en remoto, prefiere estar aquí antes de estar en los otros países. ¿Y Mario en tu caso? Yo no lo he notado tanto, pero sí que sigo en la actualidad y sí que sé que existe, pero no lo he notado como tal, la llegada. O sea, sé que hay más presencia de gente trabajando en remoto, hay mucha más gente aquí en las islas que trabajan en esta modalidad. Eso sí, pero llegada de nómada, sé que no... O sea, en mi círculo no tengo tanta constancia, supongo que sí, como decir por la actualidad. Y sí que no te puedo decir con certeza, con datos que yo tenga, pero sí que la modalidad es como... se ha extendido bastante. Vale, perfecto. Bueno, al final nosotros con Walk & Play, nuestro objetivo es que no solo traigamos talento de fuera, sino que también retengamos el talento de aquí. Es decir, que ofrecer más herramientas para que los jóvenes y los profesionales que ya están en Tenerife puedan seguir desarrollándose y encontrar a lo mejor una reubicación laboral y transicionar a estos trabajos remotos. Para acabar, ¿algún último consejo? A lo mejor a alguien que quiera empezar ahora a trabajar en remoto, a lo mejor algún... habíamos hablado antes de rutinas, me quedo, por ejemplo, con lo que dijo Dali de ponerte distinta ropa, incluso estando dentro de casa, una para trabajo y otra para estar fuera de trabajo. ¿A lo mejor algún otro insight que querés compartir? Creo que lo más importante es la disciplina. La disciplina porque, a diferencia de un trabajo presencial en el que tienes como esa presión de que te están observando y tienes que estar... Tienes en tu mesa de que tengo que trabajar, tengo que trabajar en remoto, como no tienes esa presión, si eres una persona que no eres disciplinada o responsable, puede ocurrir que no consigas lo positivo que puede ser el remoto, que es ganar en eficiencia, sino todo lo contrario. Entonces, si toman esta modalidad, hay que tener presente que hay que ser disciplinado y responsable. Es súper importante estos dos aspectos para tener éxito en una modalidad en remoto. Si no, puede perjudicar, no solo a ti, sino a la empresa que te haya contratado. Entonces, yo creo que es uno de los dos requisitos que yo creo que es importante para desarrollar una modalidad en remoto. Yo añadiría solo a lo de Mario, tal cual la disciplina, y que apoyarse en los vídeos de YouTube de Pomodoros, tener un buen prelo que te ayude a llevar tus issues y tus tareas que tienes que hacer, qué estás haciendo, qué vas a hacer, qué has cumplido, qué está en revisión, todo eso ayuda muchísimo a llevar una gestión adecuada del proyecto. Vamos a traducir que los Pomodoros son timestamps, tiempos de 25 o 45 minutos determinados, y que luego tienes un tiempo de descanso después. Son consejos que realmente hasta lo podemos extrapolar para el día a día de una persona en un trabajo tradicional, es decir, incluso para la presencialidad, pero que, como bien decía Mario, en remoto se enfatiza mucho más y se hace mucho más problemático. Si no tienes esa consistencia, esa disciplina, esa responsabilidad y no te ayudas de esas herramientas que te lo hacen más fácil, tener toda esa visualización, pues te estás poniendo más difícil. Pues muchas gracias, Dalí, muchas gracias Mario por pasar este rato tan agradable. Yo me esperaría otra hora más, hablando con vosotros, pero vamos a dejarlo pendiente para otro tema. Así que muchas gracias por estar aquí hoy y tanto desde la Sociedad de Desarrollo como desde el Aureon estamos muy agradecidos por vuestra participación. Así que nos vemos en el próximo evento, seguramente. Gracias a todos. Bueno, chao. Bueno, chao. Gracias. Gracias. Gracias.